Vámonos directamente a Carabobo con el Presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes. Aquí llegando al Parque del Sur de Valencia. Venimos de San Joaquín. De una jornada hermosa, de verdad. Uno reconstituye todas sus energías, toda su alma y ratifica que estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto y ahora nos vinimos para acá a entregar el centro de atención de niños y niñas con alguna condición especial aquí en el mero centro del sur de Valencia. Algo espectacular que ya ustedes van a ver. Vamos adelante, pues, compañero gobernador, compañera ministra, doctora, doctores. Sí, presidente. Bueno, muchísimas gracias porque su presencia hoy aquí para nosotros no solamente es importante, sino que realza toda esta iniciativa que usted indicó con la ministra, que usted orientó para estos niños con condición que van a tener aquí, presidente, un centro de rehabilitación integral. Vamos a tener terapias de todo tipo. Vamos a tener equinoterapia. Aquí están los caballos, las caballerizas. Y nos reciben con música. Ajá. Con danza. Cuando antojo de un tañío al amanecer, sembró joropo en tu ser y te dio vida en un soplo. Mujer, ¿qué has sido joropo? Porque el joropo es mujer. Como sabana que forma, cual una madre que enseña, así lo digo con mi voz, mi propia vida se empeña. Como cocina o con leña, que es más sabroso al comer. Como el silvio, si hace verso, así el joropo es mujer. Como sustento y regaño, como abrigo, plata y casa. Como cuajada en el cincho, como tonada y camasa. Con ese amor que se amasa, el maíz que dio la siembra. Como la tierra en las manos, también el joropo es hembra. Por su amorizo que patra se acortará la distancia, que los copleros se enfrenten por su parte y elegancia. Su virtud, su exuberancia alborota los cortajes. Su mirada es un guafazo y su risa mil pasajes. Y se enfeliza en la quirpa y se adueña del corrido. Su baile es un carnaval que escubilla los sentidos. Estramece su taño que oculta penas amargas. Sangre que aporta el linaje de lara, carranza y barragas. Y bien que amansas el potro y afincas también corrales. Y te le bajas a un toro y te enfrentas a rautales. Respondes al que se iguala en un reto con tu prosa. Y por pesada que sea revuelca es la remañosa. Y te mueves en fragancia que juzgues ya con la brisa. Y el silencio de tu beso hace la noche caricia. Y cardían tu sonrisa que calma las machonadas. Y le apaciguas el brío y alargas las madrugadas. Por eso es que Juan Vicente halló en tus ojos de lirio. Y embrujando sus acordes lograste que Padre Emilio. Te diera todo en un lirio y a expensas de quedar solo. ¿Cuánto te quiere muchacha que aún te está cantando el cholo? El joropo en la mañana está en la noche cerrada. En la tarde gris de marzo en la soga y la majada. Como luna en madrugada llanera tenías que ser. Y tú sentirás joropo porque el joropo es mujer. Y tú sentirás joropo porque el joropo es mujer. ¡Gran aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Estas niñas de danza nacionalista Oye, qué belleza Marvy Mesa Qué belleza Es muy bella Yo les tengo una invitación Yo quiero que vayan a Caracas el lunes A mi programa de televisión Para que se presenten allá Y puedan contarnos su historia, ¿verdad? Qué belleza ¿Continuamos por aquí? Por acá, presidente Pero bueno, mientras ustedes continúan Yo voy a saludar a las niñas Bueno, sigan hablando, doctora Magali Bueno, feliz de este centro de atención integral Para niños y niñas con alguna discapacidad Donde se van a atender de manera integral A través de un triaje Y este servicio que vamos a prestar a continuación De hidroterapia Doctora Maylet Herdet Nos puede explicar en qué consiste Cómo lo vamos a captar a estos niños Y cómo los vamos a poder ayudar Según el tipo de condición que se pueda presentar Bueno, bienvenidos todos De verdad que el área de hidroterapia Es una de las áreas pioneras de nuestro centro Porque nos va a permitir De una manera u otra Que nuestros pacientes Con algún tipo de discapacidad, ministra Este, tengan la oportunidad De realizar terapias Que le permitan Ayudar en toda su deterioro Sobre todo neurológico o motor Le repito que es Un área pionera del Estado Porque es uno Es uno de los principales lugares Para hacer algún tipo de terapia Y que la mayoría de los pacientes O familiares no cuentan Con esta posibilidad En otra área Es importante decirles Que aparte de lo que había dicho El gobernador De que habíamos adaptado El área con un techo Para que permitiera Que los niños estuviesen En cualquier hora Sin importar el clima El agua está climatizada Lo que permite Que se pueda adaptar De acuerdo a cualquier trastorno Que tenga Y durante todo el día Puede utilizarse Bueno Felicito a ustedes Los expertos Que Dios los bendiga Que Dios les pague Todo el trabajo que hacen Por estos niños y niñas Entonces estamos precisamente En el sur de Valencia Venimos de San Joaquín Estamos por aquí Ahora vamos directamente A algo maravilloso Que se utiliza Hace algunos años En varias partes del mundo Para atender A niños y niñas Que puedan tener Alguna condición especial Y es la equinoterapia De verdad Yo he leído mucho Nunca he estado En un lugar Que se practique La equinoterapia Pero ya Valencia Aquí en el sur Centro del sur De Valencia Va a tener Este servicio Para niños y niñas Con condición especial ¿Qué me dicen? Gratuito y de calidad Gratuito y de calidad Dice Magali Presidente Una de las cosas Importantes de este centro Es la cantidad De atención Y de especialidades Que todas juntas Van a poder Prestársele A estos niños Con alguna condición Correcto Y lo digo Porque muchas veces Las familias Tienen que estar Saltimbanteando El timbo al tambo Producto de que En un sitio Donde está el cardiólogo En otro sitio Está el odontólogo En otro sitio Está el traumatólogo El terapista de lenguaje El terapista De movilidad Y aquí Aquí van a estar Todas esas especialidades Todas las necesidades Que tengan estos niños Sí Y estos son Gente joven Profesionales jóvenes Así es ¿Qué me tienes ahí Esa carpeta? Bueno aquí tenemos Los datos del paciente Es un infante De 5 años Tiene Presenta una trisomía Del par 21 Y aquí tenemos Un circuito Señor presidente El cual consta De un zigzag Y estamos utilizando Las herramientas Que tenemos aquí Que tenemos aros Conos Tenemos también Colores Tenemos letras Eso favorece Al Al niño Tanto de manera Cognitiva Emocional Por eso ¿Qué efecto Directo tiene Esta cabalgata Que el niño Efecto inmediato ¿Qué efecto Se busca en este momento Y qué efecto Le queda a él En su proceso De estímulo Y de desarrollo? Bueno Buenas tardes Presidente Este El caballo Tiene tres efectos Fisiológicos Uno de los efectos Fisiológicos Es la temperatura Que en estado De reposo Es de 38 grados 38 Calientico pues Si es un grado Más a la del ser humano Y a medida Que el caballo Va realizando La marcha La temperatura Se incrementa Correcto Puede llegar A 40 41 grados Entonces En pacientes Que de repente Una difusión Motor a nivel De general Pues en tonos Que son rígidos Utilizamos el calor Pues que es Temperatura normal Del animal Para relajar Y aumentamos Rangos articulares Es menos doloroso Porque produce Un efecto Analgésico Correcto Tenemos también Impulsos rítmicos Que viajan A través del sistema Nervioso central Y llegan A su cerebro Y en pacientes Que de repente Tienen una hiperactividad Como diagnóstico Un autismo Hay una deficiencia De atención Socialización Podemos utilizar Los diferentes Dispositivos Pues Que ya están En el área Colores Aros Y se le dan Indicaciones Sí Él es muy lindo Ya no quiere la máscara Ya no quiere el casco ¿Cómo le fue en el paseo? Muy bien ¿Verdad? Qué belleza Eso Eso Le fue muy bien Bueno señor presidente También queríamos acotar De que Este centro Va a ser muy beneficioso No solamente Para el infante Sino también Para su familia Todo el punto y círculo Tanto regional Y también puede ser Pionero hasta Hasta nivel nacional Entonces De verdad que Muy complacido Nosotros Este De pertenecer Aquí en este centro Bueno Una belleza Los felicito Y les agradezco Que ustedes Estén en esta función Gracias Y que aquí en el sur De Valencia Tengamos Todo este servicio De atención a los niños Con alguna condición especial Bueno Muchas gracias ¿Qué me dice La primera combatiente? Nancy Bueno Super felices Presidente De este centro De rehabilitación Integral Para todos estos niños Y estas familias Que van a ser beneficiadas Aquí en nuestro estado Y bueno Por primera vez Que podemos ver Todas estas especialidades En un solo centro Tenemos 61 médicos Y especialistas Tenemos 10 personas De atención Al cliente Y 29 Funcionarios En todo lo que es La parte administrativa Aquí tenemos Toda lo que es La parte de fisioterapia Rehabilitación Terapia funcional Esta es la parte De atención Al público ¿Verdad? Esta es la parte Donde la familia viene Correcto Uno llega ¿Verdad? Se presenta aquí Y entrega Vamos a llamar A una de las chicas Explícanos ¿Cómo es el procedimiento? Entonces cuando llega La mamá Está haciendo frío aquí Sí, sí Ah, porque nos pega El aire directo Sí, sí ¿Qué me cuentas de aquí? Buenas tardes Señor gobernador Buenas tardes ¿Cómo estás? Cuéntame Bienvenidos Yo soy la coordinadora Del área de las Despromotoras sociales Nosotros somos los encargados De recibir A los familiares Cuidadores Con las niñas y niños Que vienen A la rehabilitación ¿Verdad? Esta es la sala de espera Donde sus familiares Van a estar Mientras que el niño Y la niña Se encuentran En las áreas específicas Que le corresponde Del día de su cita ¿Verdad? Esta es la área de recepción Cuando ellos llegan ¿Verdad? Nosotros recibimos Ellos entran aquí Ellos pasan Su carpeta Pasan su nombre Su dato del niño Se anota En un control diario Para llevar las estadísticas Tanto de día Como de tarde Para después Al fin de la semana Ya tenemos una estadística Para llevar ese control ¿Verdad? Ahí también Cuando se reciben Que llegan personas Por primera vez Que todavía no tienen Su control aquí Se le entrega Una ficha ¿Verdad? Donde se van a llenar Sus datos Y un requisito Para que ellos Lo vayan trayendo Mientras que ya Nosotros le hemos adelantado Lo que es la ficha Y los médicos También creo que Proceden también A pesarlos A tomar todos Los datos Es muy importante Exactamente De aquí Lo trasladamos A triaje Donde se encuentran Las otras promotoras Seguimos caminando Bueno, un saludo A las muchachas Y a los muchachos Con mucho amor Siempre El amor marca todo El amor lo puede todo El amor lo cura todo El amor lo permite todo El amor es la fuente de energía Cuando uno puede preguntarse ¿Qué es Dios? En esencia Dios Es la fuerza del amor Así que Todo esto está Impregnado de amor El conocimiento La ciencia El amor Aquí estamos entonces Entrando Luego de pasar Por el área de triaje Al fondo Se encuentran Otras instalaciones Sí, presidente Disculpe Después que pasamos Al área de triaje Aquí empiezan A dividirse Las diferentes zonas De nuestro centro Recordando lo que dijo Nuestro gobernador Que este es un centro Multidisciplinario Que permite Que el paciente Pueda tener Todas sus consultas Y su terapia En un solo lugar Que eso es lo que Nos hace pioneros Entre todos Los demás centros Este es el área De funcionales Aquí vamos a ver Cómo los pacientes Son evaluados Por fisioterapeutas Y realizan Cualquier tipo De ejercicio Práctico De acuerdo A la discapacidad Que puedan tener Correcto Todo el fortalecimiento Físico Motor Y toda la atención Integral Con amor Y con profesionales Del máximo nivel Los felicito Con mucha paciencia Presidente Cabe destacar Dedicación Y profesionalismo Cabe destacar Que estos Este tipo de atención Presidente Terapia Por aquí entonces Vamos caminando Sí Hacia Bueno mira Que es algo muy bello Odontología Este es la parte Odontología Presidente Lo que le comentaba De De ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bien Chévere Gracias a Dios Bienvenido De verdad agradecido También Gobernador Agradecida Doctora Nancy Agradecida Estamos acá Con unos pacientes La doctora María Tenemos al asistente ¿Cómo estás tú? Miranda Valentina Yo tengo una nieta Que se llama Miranda Y es tan bonita Como tú ¿Qué edad tienes tú? Seis Seis años Ella acaba de cumplir nueve ¿Verdad Silita? Ella tiene ocho años ¿Cierto Miranda? Miranda Casi la edad de mi nieta Falta poco Para que tenga ocho años Falta poco Para que tenga ocho años Falta poquito Bueno pero eso llega Mi comandante en jefe Este área de odontología Está destinada A atender los pacientes De discapacidad Pues tenemos Un profesional Una cantidad de profesional De seis personas Altamente capacitados Para poder atender Todas las áreas De odontología El área de endodoncias Áreas de cirugía Áreas de operatoria Todo lo que son Las enfermedades A nivel bucal Para poder brindar A los pacientes Una salud integral Me dicen que Que este equipo No genera ese ruido Efectivamente Tenemos equipos De última generación Estos equipos De última generación Nos ayudan a mitigar Lo que es El sonido Ya que estos pacientes Son altamente sensibles Y al sonido Entonces Utilizamos este equipo De ultrasonido Que al presionar Para que pueda tener Este Utilidad Pues aparte de tener Una luz LED Que nos permite Visualizar mejor Espacio Cuando el Se enciende Pues realmente No genera ningún sonido Cuando lo colocamos En la cavidad bucal El sonido Es mínimo Y eso nos ayuda A que el paciente Pueda ser un poco Más colaborador Efectivamente Oye que bueno Efectivamente También tenemos Lo que es Un área de sedación Que va a estar Destinada a atender Integralmente A todos aquellos pacientes Que requieren El área que está allá adentro Efectivamente Para que estos pacientes Puedan ser atendidos Una silla Pero moderna Unas sillas de alta tecnología Cómoda La más alta tecnología Para el sur de Valencia En Carabobo Para toda la población carabobeña Bueno Te felicito Sigan adelante Les agradezco mucho Con mucho amor Apegados a la ley Apegados a la ley Y a la última reforma De los pacientes Con discapacidad Así es Seguiremos adelante Que Dios me las bendiga A las tres Y esta niña hermosa Miranda Gracias Seguimos adelante Bueno Vamos a seguir entonces Para finalizar este recorrido Este es el área Este es el área de Camilla Presidente El área de Camilla Seguimos adelante Mostrando e inaugurando Y entregando El centro de atención Que va a atender precisamente A los niños y niñas Con condiciones especiales Y de aquí voy a hacer un pase Precisamente A Caracas También Aproveché venir a Valencia A San Joaquín Para hablar De poder comunal Para hablar de salud Para entregar A sus obras Y de aquí nos vamos Directo Allá A Caricuao En Caracas Caricuao Desde el centro De atención Para niños Con alguna atención Especial En el sur de Valencia Entrego el pase A la alcaldesa De Caracas Almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas Para que proceda Entregar esta obra hermosa Que es Las áreas de emergencia Pediátrica Obstétrica Y sala de parto Del hospital Materno infantil De Caricuao Doctor Pastor Opeza De Paquete Adelante Un saludo Mi comandante En jefe Aquí estamos Con la alegría De entregar Bajo Su nombre Este hospital Materno Infantil Pastor Oropesa De Caricuao 100% Rehabilitado Y equipado Con equipo De alta tecnología Aquí mi comandante En jefe Bueno Las mujeres De Caricuao Van a tener Su hospital Hospital materno Para las consultas Prenatales Y también Todo El parto Y después Del parto Porque es Un hospital Materno infantil Podemos Observar Todas las áreas Nuevas Equipadas Tenemos tres Consultorios Para Los niños Y las niñas Aquí estamos En las consultas Con los médicos Especialistas Médicos Pediatras Que están Atendiendo A nuestros niños En esa consulta De triaje Para Detener El seguimiento Del crecimiento De nuestros niños Y De Nuestras niñas Así que Mi comandante Caricuao Está de fiesta En el día de hoy Una vez más Por la entrega De este Hospital materno Infantil Que tiene Todas las especialidades Aquí Podemos observar La sala De nebulización Una sala Con cuatro Sillas De nebulización Para atender A nuestros niños A nuestras niñas Y todo el que la necesite Que venga A este hospital Con un personal De lujo Un personal De atención Con toda Con toda La voluntad Que tiene Aquí tenemos Nuestra directora De este materno Infantil Que nos puede Explicar Cómo fue En tiempo Récord La rehabilitación Y Cómo lo estamos Entregando Hoy de paquete Como dice usted De paquete Con todo el equipamiento Doctora Gisela Buenas tardes Señor presidente Saludos revolucionarios Y antiimperialistas Aquí nos encontramos En el hospital Materno infantil De carico Como bien lo dice La almiranta Este Para brindarle Este Las gracias Por todo el apoyo Que nos prestó A nuestra comunidad Y que nos permite Disfrutar nuevamente De un hospital Totalmente rehabilitado Ahorita estamos En el área De traumachopediátrico Donde podemos Atender a todos Esos niños Que vengan Con cualquier Tipo De traumatismo Y posterior a eso Estabilizarlos Poder llevarlo A otras áreas Bueno Seguimos Mi comandante Por aquí Vamos Hacia El área De hospitalización Cuando llegue Una madre Ya para El parto Donde es Atendida Con todo El personal Especialista Que tenemos Aquí también Tenemos personal Que está haciendo Su Su posgrado Tenemos residentes Hasta de otros Países Que están aquí En este hospital Que sirve de formación Para el posgrado En estas áreas De pediatría Y en el área Ginecología Bueno Tenemos a la doctora Morela Morela Así es Un espacio más De centro de salud De las emergencias De nuestros hospitales En Caracas Así es Presidente Saludos Presidente Aquí estamos Presentando un logro más En materia de salud Al pueblo venezolano Y al mundo entero Presidente Con esta reinauguración De la sala de emergencia Pediátrica De este hospital Pastor Oropesa Materno Infantil Hemos reinaugurado En Caracas Cuatro centros De emergencias Hospitalarias Para pediatría Aquí Presidente Se han reinaugurado Todos estos centros De última tecnología Aquí hemos garantizado La atención médica A nuestros niños Y niñas Aquí El equipamiento Que hemos recibido De parte De nuestra ministra La doctora Magali Gutiérrez Equipamiento De última tecnología Tenemos las camas Para hospitalización Camas de observación Ventiladores mecánicos De última tecnología Bombas de infusión Y es importante Señalar Presidente Que un equipo De última tecnología También está aquí Un fibro Laringoscopio Para aquellos niños Que a veces Tienen una emergencia Y tienen algún cuerpo Extraño Por estar Jugando Una metra Algún objeto Aquí tenemos el equipo Para hacer la extracción Y salvar esa vida A ese niño pediátrico Que es lo que garantiza La salud A nuestro pueblo Venezolano Bueno, gracias Doctora Morela Aquí estamos Bueno, con esta alegría Tenemos a nuestro jefe De gobierno Acompañándonos Porque este es un trabajo Bien articulado En todos los niveles De gobierno Mi comandante Y usted Con las instrucciones Que nos da diaria La prioridad Los centros de salud Y estamos con los centros De salud En Caracas Poniéndolos al día En el menor tiempo posible Quiero dar la palabra A nuestro jefe De gobierno Que en un trabajo Conjunto Y articulado Pues estamos logrando Lo que usted nos dio Como prioridad Todos los centros De salud Funcionando Al 100% En nuestra bella Capital Nahum Bueno, mi presidente Saludarlos Saludar a la gente De Carabobo A la Cava Que lo oí por ahí Saludo a todos ustedes Compañeros de aquí De Caracas Bueno, estamos muy contentos Como ustedes saben Bueno, yo soy aquí De Caricuado Y me vine a ver Cómo ha quedado Todo esto tan bello Esto es un real milagro Lo que está ocurriendo En el país Y recordar, presidente Aquí tengo a Yasmín Al lado mío Yasmín En aquella marcha Precisamente se comunicó Usted, presidente Con ella Y le dijo Yasmín Hazme las peticiones Que tengan Ustedes en esa marcha Y después fue A Maduro más Y luego Inmediatamente Después de esa marcha Comenzaron una serie De frente de trabajo En eso Por supuesto Estaba incluido Este materno Infantil de Caricuado Donde bueno Nosotros tenemos Muchas historias Porque todos los barrios Que están En la cercanía De este materno Incluso la gente De Antímano Y pudiéramos decir Del Junquito Llegan aquí A este hospital Y por supuesto Ahora Con todos estos espacios Que se han remodelado Con toda esta tecnología De punta Qué alegría Que nuestras madres Del barrio Que nuestras mujeres Del barrio Vengan a estos lugares Que además Quedaron como unas clínicas No tienen nada Que envidiarle A una clínica Sino que En el socialismo En nuestro proyecto De recuperar Todos los hospitales Por supuesto Están hospitales centrales Pero los CDI Y barrio adentro Todo está quedando Espectacular Bueno presidente Te damos aquí El pase Para que En este caso Usted bueno De su opinión En función a esta obra Tan grande Que ha hecho Usted aquí en Caracas Y en Caricuado Adelante presidente Bueno desde aquí De Valencia El sur De esta Hermosa ciudad Les envío Mis felicitaciones Muy buenos Recordatorios Que hizo Naum Porque precisamente Todo esto vino De aquella comunicación Que tuve en Macarao Y las propuestas Y las cosas Que me comprometí En la perenigración Todas Absolutamente Todas Se están cumpliendo Y se van A cumplir En salud En educación Con las bricomiles En el uno por diez En la economía En la consulta popular Del domingo Todas Se están cumpliendo Se van A cumplir La gente La gente Tiene que tener Esa garantía Absoluta En su corazón Que hubiera pasado Si el fascismo Hubiera asaltado El poder político En Venezuela Está la derecha Fascista Preparada Para gobernar Venezuela Podemos Podemos dejar Que tomen El poder político En Venezuela Los fascistas Ellos con su odio Y su venganza Venían a matar Al pueblo de Venezuela ¿Alguien tiene duda? Que venían Para ustedes ¿Cuánta gente Amenazaron? De los que me están Viendo ahorita De los que están Aquí De los que están Allá ¿Cuánta gente Amenazaron Por Whatsapp? ¿Cuánta gente Amenazaron En su casa? ¿A cuántos Los llamaron Desde el exterior? Para decirle cosas Estamos claritos ¿Verdad? Pero lo bueno De toda esta película Es que la película Termina Con Un desenlace Feliz Y hemos triunfado Otra vez Porque triunfó La paz La estabilidad La tranquilidad Y estamos dedicados A trabajar La paz Para trabajar La paz Para construir La paz Para cambiar Todo lo que haya que cambiar Que lo estamos haciendo Y lo vamos a profundizar Y a acelerar Vamos a transformar Todo lo que el pueblo Necesita Que se transforme Y vamos a seguir Construyendo Mira ¿Cuántas obras Nos quedaron Por inaugurar En esta jornada? Yo diría Que cientos De obras Recuperadas Por los bricomiles Las brigadas Comunitarias Militares La unión Cívico-militar Perfecta Todo lo que tiene Que ver Con el desarrollo De lo social La construcción Del nuevo modelo social Por eso es que Venezuela es la joya De la corona Por eso es que Elon Musk El Goliath De este tiempo Creyó que Ya ¿Cómo que dicen? Ya estaba Hecho el favor Y se vino Contra el pueblo De Venezuela Sus colmillos Sangrientos Mostró Porque en Bolivia Lo hicieron Un golpe Igualito Al que pretendieron Aquí 28, 29, 30 y 31 Con criminales Contratados Asaltando Amenazando Con las redes Sociales Amenazando A la gente Infectándola De odio De odio De odio No Al odio Fuera de aquí Lejos El que se dejó El que se dejó Inocular Por el odio A sanarse Porque en Venezuela Lo que queremos es Paz Amor Unión Y que nos abracemos Y busquemos juntos Nuestro destino Díganme ustedes Una ideología Política Que haya permitido Prosperar a un país A través del odio Hitler Mussolini Franco Pinochet Videla Ese es el fascismo El odio La venganza La división Y ahora Mi ley Quien destruyó Argentina Destruida Yo no me equivoco Si digo Hoy por hoy Aquí 21 de agosto Al lado De Rafael Evangelista La Cava En Argentina Vienen Grandes Acontecimientos Y grandes cambios Porque ese pueblo Se obstinó De mi ley Y lo que está haciendo Mi ley Con la sociedad Con la política Con la economía Y con los derechos Sociales de Argentina Con la educación Con la ciencia La tecnología La salud Jamás Había ocurrido En Argentina En 200 años De república Y Venezuela Con nuestra victoria Se salvó Del fascismo Del fascismo Del odio Y ahora hay que manchar Carmen Nahum Doctora Voceros Comunitarios Ahora hay que marchar En el camino De profundizar La democracia De fortalecer Nuestro modelo democrático De fortalecer Nuestro modelo social Porque un centro De atención A niños En condiciones especiales Como este Como este Jamás podría existir En la Argentina De mi ley Máxima calidad Profesional Máxima calidad Metodológica Científica Médica Máxima calidad En las instalaciones De primer nivel Del mundo Y además Totalmente Gratuito ¿Cuánto le costaría A una familia Una jornada Una terapia Con un caballo La equinoterapia ¿Cuánto le cuesta A una familia? ¿Ah? Un cardiólogo O la sala Donde no pasamos Me decía la doctora Magali Por favor Doctora Magali Porque bueno Pasé por un lado Y no la mostré Una sala especial Doctora Magali La sala La sala Tiflotecnología Es una sala Especializada Para atender A nuestros Pacientes O niños Que tengan Discapacidad visual A usarlos A enseñar Las herramientas Como la tecnología El uso Del teléfono El uso De una computadora Para comunicarse A través De estas tecnologías Que permiten Autonomía E independencia A esta persona Que tiene una condición A este niño Que tiene una condición Y esta sala Está diseñada Y el profesional Que la está En estos momentos Ejecutando Ese trabajo Pues también Tiene discapacidad visual Y emplea métodos Como braille Para comenzar A formar Esta técnica Y esta Esta técnica Que les va a permitir Independencia De autonomía A estos A estos muchachos Y presidente Quiero decir Aprovechar la oportunidad De decir que Este centro Tiene que ser Un centro piloto Para toda Venezuela Porque tiene Muchas especialidades Tiene especialidades Para todas Las personas O niños Con condiciones Especiales No solamente El Espectro autista O Lo que es La trisomía Por el síndrome De Down Trisomía 21 Discapacidad intelectual Visual Auditiva Que próximamente También Inauguraremos acá Una sala Para atender A estos pacientes Que les va a permitir Esa independencia E involucrarlos Y a la familia Darles la tranquilidad La tranquilidad Que van a estar Atendidos Y se van a desarrollar Como debe de ser En un ambiente De paz De tranquilidad Cuidados Por profesionales De la salud Que brindan amor Todos los días Porque para hacer Este tipo de trabajo Comandante Yo le quería decir Que no solamente Tienes que ser Profesional de la salud Sino que tienes que tener Empatía con estos pacientes Que tienen alguna condición Tienen que tener paciencia Tienes que tener amor La vocación Y el amor Correcto Yo decía Y repito Porque me gusta Estoy convencido de eso Si uno pudiera resumir En 100 frases Una sola Que es Dios Yo diría Es la fuerza Del amor Más grande Que puede existir En el universo Y en el ser humano Y si la fuerza Del amor Es la fuerza Más grande El amor Lo puede todo Nos hace indestructible Frente A los malos Porque Yo quiero este diseño Embajador Perdón Gobernador Pasé Me recordé Cuando yo era canciller Y la cava El embajador En Italia Gobernador Un modelo Un modelo como este Yo lo quiero Para multiplicarlo Por 10 20 40 100 Y poder sembrar Lugares de atención Que necesita Cuanta madre necesita Cuantas familias Cuantas abuelas Necesitan Para atender A sus niños hermosos A sus niñas hermosas Que tienen La necesidad De una atención especial Vamos a multiplicarlo Por el país La cava Y me vas a ayudar Claro que si Presidente Claro que si Y fíjense Por eso es que yo digo Que nosotros tenemos Un líder Y un presidente Que tiene Ojo clínico El presidente Nos orientó Sobre esta iniciativa El presidente Ordenó Tener esta herramienta Para la familia Caraboveña Y sobre todo Presidente Como usted siempre Nos lo dice Pensando En los más humildes En los más humildes Usted Y yo Hace ratito Sacábamos la cuenta De lo que pudiera costar Una terapia integral Para un niño Que requiera Atención odontológica Cardiológica Terapia del movimiento Terapia del lenguaje Equinoterapia Hidroterapia Todas las herramientas Que tenemos aquí Y fíjense Hoy Usted le ha dado Nuevamente A este pueblo Caraboveño A este pueblo Del sur de Valencia Necesitado De esta herramienta Le ha dado Una solución Integral A la familia Porque no es No solamente Al niño Es a la familia Que usted está Ayudando Usted está Bueno Dándole calidad de vida Dándole Las personas Que tienen Niños con alguna Condición Que me están Oyendo Y están Escuchando al presidente Por televisión Saben De lo que le estamos Hablando De lo complicado Que es Bueno Dar Del timbo Al tambo Buscando especialistas En varias áreas Y aquí las vamos A tener Todas en un solo sitio Y como decía el presidente Y como lo ha ordenado Obviamente el presidente De manera Totalmente Gratuita Así que muchas gracias Presidente Por esta iniciativa Que de verdad El pueblo Se lo agradece Como todas las cosas Que le agradece a usted Que le ha hecho A todos los venezolanos Y las venezolanas Bueno Agradezco No solo a la Cava A Magali También a la primera Combatiente De el estado Carabobo Nancy Mi amiga Nancy Están ahí Encompinchadas Mira Nancy Con Silita ¿Qué estarán Hablando? ¿Qué se estarán Contando? ¿Ah? ¿Está buena La conversación Silia? ¿Me puedes Contar ahora? Bueno Perfecto Y vámonos Por el país Multiplicando Experiencias Como esta Quiero De inmediato Doctora Magali Así como Me comprometí A terminar Este centro Me comprometí A entregar La emergencia Pediática Obstétrica Y sale parto En el hospital De Caricuado Y en la Peremigración Me comprometí Con tantas Obras De salud Yo quiero Comprometerme Hoy 21 de agosto Desde el sur De Valencia Estado Carabobo Cuna de la libertad Suramericana Para que vamos A construir Un centro Integral Como este Por lo menos Uno por estado Antes que termine El semestre Antes que llegue El primero de enero Por lo menos De la misma Característica Y que lo financie Y la cava Dejo de aplaudir Mentira Eso es un chiste Malo Hay que aclararle Porque los Amargados Se agarran Los chistes Para amargarse Más Es un chiste Malo A mi me gusta Hacer chistes Porque yo tengo Buen humor Y ando alegre Y cuando me voy A recorrer Los caminos De Venezuela Me pongo feliz Más alegre Todavía El alma Me sonríe Y nos vamos A Valera Ay Valera Que bella eres Valera Como te recuerdo Valera Allá en la avenida 13 Con la calle 6 y 7 Diagonal Así Con la sociedad Anticancerosa Parroquia Mercedes Díaz Para que entreguemos Una obra Que me comprometí Con los trujillanos Con la gente De Valera El servicio De gastroenterología Del hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo Allá En Valera De paquete Adelante Valera Aquí nos encontramos En el estado Trujillo Desde la unidad De servicio Gastroenterología Y endoscopia El poder popular Organizado Una vez más Presidente Le da un Dios Le pague Y que la cuna De nuestro doctor José Gregorio Hernández Hoy se cumple Esta promesa Que usted nos hizo De este bello Servicio Que beneficiará A todo el pueblo Trujillano A más de 7 mil Personas Que habitan En la familia De nuestras comunidades Y que en unión Cívico-militar En unión Comunal Y en unión Con nuestros Comités de salud Y el poder popular Organizado Se está cumpliendo Este servicio Que es un sueño Hecho realidad La rehabilitación El hospital Doctor Pedro Emilio Carrillo Es un sueño Hecho realidad Emblemático Donde atendemos Más allá De nuestras fronteras Otros estados Esto es Un sueño Hecho realidad Presidente Y aquí nos encontramos Conformando Todo lo que es Que si se puede Con la organización Del poder popular Somos aquí Y esta valera Que usted quiere Aquí estamos Recibiendo con orgullo Este gran servicio Que la parte médica Del poder popular Y los equipos básicos De salud Que estamos aquí Trabajando de la mano Promoviendo la participación Y la vinculación Estos médicos De batas blancas Dando la batalla Para que La protección Al ciudadano Venezolano En el estado Trujillo Sea como lo dice Nuestra constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y el legado Que nos dejó Nuestro presidente Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría Le comparto El doctor El doctor Guzmán Que para la parte médica Tiene nuestras orientaciones Y su conocimiento Que no tenemos Nosotros El poder popular Para que Usted pueda Escucharnos También A ellos Buenas tardes Presidente Buenas tardes Ministra Estamos en estos momentos En el servicio De endoscopía Y gastroenterología Que está constituido Por cuatro áreas Actualmente Estamos en el área De endoscopia Digestiva Superior E inferior Cuenta con una torre De procedimientos De alta tecnología Y de última generación Pasamos ahora Al área De endoscopia Biliopancrática Este es un área Donde se van a realizar Procedimientos Como CEPRE Que es un procedimiento De alta tecnología Que lo que significa Es colantio Pancretografía Retrógrada endoscópica En donde vamos a resolver Patologías de tipo biliar Ya sea con procedimientos Solo endoscópicos O con procedimientos Combinados De laparoscopia Y endoscopia Estamos viendo Actualmente Una mesa Quirúrgica Que tiene diferentes Posiciones En donde podemos realizar Como ya lo manifesté Procedimientos Laparoscópicos De tipo de cirugía Laparoscópica avanzada Y procedimientos Este Tipo endoscopia Cuenta con su Máquina de anestesia Su equipo De electrocirugía Este Lámparas auxiliares Y demás instrumentos Que nos van a permitir Realizar procedimientos Endoscópicos Y quirúrgicos Propiamente Bueno presidente Ahí está La parte médica Atendiendo Y dándole Todo lo que Sabemos Y que nosotros A través del poder popular Estamos aprendiendo Todos los días De estos Médicos De bata blanca Esta unidad Es un logro De este proceso Revolucionario Es un logro más De este trabajo Que se ha hecho Con nuestra madrina Un saludo Faternal Y en verdad Pues presidente Desde la cuna Del doctor José Gregorio Hernández Aquí le damos Un agradecimiento Y que un Dios Se lo pague Porque el poder popular A través de nuestra Comuna Organizada Estamos muy satisfechos Porque nosotros Nosotros vamos Para adelante Porque vamos Por más Porque juntos Por cada latido Somos más Adelante presidente Bueno Yelitza Dale saludo Al doctor Jonathan Alcalá Director del hospital A la doctora Yadira Pereira Al doctor Osvaldo Guzmán Que es el jefe Del servicio De gastroenterología Por ahí está También el general Julio Yepes Castro Y sigamos avanzando Recuperando todo Con las brigadas Comunitarias militares Con mucha dedicación Con Mucha capacidad De trabajo Recuperar Todas las instalaciones Recuperar Todos los servicios Colocar La tecnología De punta En el mundo Para que nuestros Sistema Público De salud Vaya llegando A niveles Superiores De calidad De atención Y más temprano Que tarde En el desarrollo De los próximos años Podamos lograr La gran meta De tener El mejor Sistema Público Integrado Gratuito Y de calidad De salud De toda América Latina Que lo vamos A lograr Lo vamos A lograr Bueno De Valera Nos vamos A San Félix Está pegando Un calor aquí ¿Verdad? Fuerte Fuerte Y eso que está cayendo La nochecita Nos vamos Directo A San Félix Allá En el municipio Caroní En la sede Del VEN 911 De San Félix Allá vamos A entregar La sede Ya totalmente Recuperada También de paquete De la misión Sonrisa Que hermosa Es la misión Sonrisa Y como ayuda Si usted Tiene problemas Sobre todo Mis compatriotas Que llaman Adultos mayores De la tercera edad Abuelos y abuelas Que uno tenga Mira Su prótesis Y pueda Masticar Bien Eso es calidad De vida Cambia la vida Y pueda Sonreír Así Es una belleza Tenemos que hacerlo En una escala Superior Vamos recuperando Esa capacidad De la misión Sonrisa Que se afectó Con las sanciones Son equipos Todos traídos Del exterior El bloqueo Nos Impedían Comprar Equipos Nos los ponían 10 veces Más caros Porque creían Que no íbamos A rendir Pues en Venezuela Lo digo de cara bobo En Venezuela No se rinde Nadie Nosotros lo que vamos Es para adelante Transitando Los tiempos Históricos Cabalgando La monumental Tarea La monumental Misión Que tenemos que cumplir Y vamos a entregar La sede De la misión Sonrisa En San Félix Adelante San Félix Estado Bolívar Gracias Presidente Por el pase Aquí estamos En El Estado Bolívar Municipio Caroní Parroquia De la Costa De San Félix Estamos aquí En el reimpulso De la misión Sonrisa Del Estado Bolívar Mi nombre es Maica Mendoza Responsable Política De la base De misiones Somos Guayparo Donde atendemos 8 comunidades 6.488 Habitantes Y 2.704 Familias Aquí nos encontramos Con la autoridad única De salud El doctor Maurera La coordinadora De la Misión Sonrisa La doctora Jessica Y la secretaria General de gobierno Nuestra compañera Briseida Quiñones Bueno Le damos las gracias Por este nuevo Reimpulso Aquí a nuestra Misión Sonrisa Donde les vamos A A llevar Al recorrido De nuestra Misión Sonrisa Le vamos A dar las gracias Presidente Por este nuevo Reimpulso Aquí donde vamos A atender A nuestra comunidad Del Estado Bolívar Donde se le va A llevar la sonrisa A nuestros niños Niñas Adolescentes Y sobre todo Presidente A nuestros adultos mayores Gracias porque siempre Está pendiente De nuestros adultos mayores Donde antes Teníamos que llevarlos A unas clínicas Donde era muy costoso Presidente Y ahora Bueno Lo traemos aquí Donde es Gratuito La La atención A nuestros pacientes Y bueno Presidente Tomándole la palabra De este centro De atención Que está inaugurando Hoy con el El gobernador Lacaba También nosotros aquí Esperamos que nos atienda Con esa Ese centro De atención social De verdad Que lo necesitamos Para nuestros niños Niñas De aquí De nuestra comunidad Y le damos Le damos aquí A nuestro Este La palabra Al doctor Maurera Saludos Mi comandante Presidente Nicolás Maduro Desde nuestro Estado Bolívar Tierra de Libertadores Acá de verdad Le damos las gracias A usted Por todo ese Gran amor Para nuestro Estado A nuestra Madrina del Estado Bolívar Del Ciro Rodríguez Nuestra ministra Magalí Gutiérrez Viña Que en perfecta Articulación Con nuestro hermano Y camarada Gobernadora Angel Marcano Se viene haciendo Un trabajo extraordinario Aquí vemos Equipos de alta Tecnología Comandante Presidente Acá Observamos Equipos Donde se están Atendiendo A nuestros Pacientes Tenemos Médicos Odontólogos Tenemos Médicos Cirujanos Haciendo Cirugías Específicas Para la Rehabilitación Tanto Odontológica Como rehabilitación Protésica Es un trabajo De brindar Atención De primera A nuestro Pueblo Con lo mejor Comandante Presidente Y aquí Como usted bien Lo ha manifestado Lo mejor Para la salud Y vamos avanzando Progresivamente Porque vamos a tener La mejor salud De toda Latinoamérica Porque usted Está haciendo Un gran esfuerzo Eliminando Todas las acciones De ese gran bloqueo Que ha hecho Nuestra patria Pero somos Revolucionarios Hijo de Bolívar Comandante Presidente Aquí le comunico A la doctora Jessica Para que nos informe Sobre la parte técnica Saludos 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 presidente Nosotros estamos aquí Hoy en la inauguración De nuestra misión Sonrisa Bolívar Estamos muy emocionados Por esta inauguración Ya que Aquí en el estado Nos hacía mucha falta Y tenemos aquí Bueno Contamos como Nuestro doctor Acaba de decir Con tres unidades Odontológicas De alta Este Generación Nosotros Estamos aquí Con tres Odontólogos Tenemos una cirujana Bucal también Aquí Bueno En cada unidades Odontológicas Vamos a estar Atendiendo Ocho pacientes Por silla Donde vamos a atender 160 Pacientes Semanales Ok También vamos Mensualmente Bueno Vamos a tener Una cantidad De pacientes De 600 Pacientes Mensuales También bueno Tenemos aquí Gracias a Dios Pues nuestro primer Laboratorio Dental Que aquí vamos a ver A nuestros técnicos Trabajando Y laburando Pues nuestros pacientes Van a llegar Por primera vez Con Vamos a hacerle La rehabilitación Completamente Desde cero El paciente Entra Vamos a hacerle Todas sus restauraciones Limpieza Todo lo que el paciente Necesite Hasta llegar al paso De la realización De su prótesis Dental Cabe destacar Que en nuestro Estado Tenemos Otros Centros Como el Hospital Uyapar Tenemos Fundación Armonía Fundación Mundo Sonrisa Y ahora Tenemos esta Sede Que pues Hemos ampliado Nuestra salud Bucal Aquí en el Estado Gracias a Nuestra A nuestro Gobernador Ángel Marcano Que nos ha Apoyado muchísimo Desde el Principio Para que Para nosotros Este Generar Mejor salud Bucal Aquí Cabe destacar Presidente Que Los pacientes Se van a ir Con una sonrisa Pero también Vamos a ayudarlos A tener una mejor Salud Estomatognática Donde ellos van a poder Pues Masticar Y deglutir Mejor sus alimentos Entonces Bueno Presidente Un pase Para usted Bueno Una belleza De verdad Los felicito A La doctora Jessica Arocha Al doctor Manuel Maurera Y a todo el Equipo De trabajo Y la Misión Sonrisa Tiene que Seguir Su ritmo De recuperación Y expansión Además Articulado A las grandes Misiones Atender a todos Los pacientes Pero en especial Muy pero muy En especial A Nuestros abuelos Y abuelas Muy en especial Y bueno A todo el que Lo necesite Así que Los felicito Por allá En San Félix Pronto Nos vemos Por allá Amo a San Félix Amo a Ciudad Bolívar Amo al Estado Bolívar Y que Dios Me los bendiga Nos vemos Pronto Bueno Estuve recorriendo Parte De las nuevas Instalaciones Del Parque Recreacional Del Sur Son espectaculares Y el gobernador Yo le pregunté ¿Cuándo abres esto? Porque estamos en plena Temporada Vacacional Y él me dijo No Para febrero Yo le dije No Lo bonito que está Para los niños Y para las niñas Y para la familia Valenciana Y carabueña Así que Nos pusimos de acuerdo Para que Abra las nuevas Instalaciones Con las nuevas Diversiones Del Parque Recreacional Del Sur Para el fin De semana Del 30 De agosto ¿Verdad? Para esta temporada De agosto 30 de agosto Viernes 31 de agosto Sábado Y primero De septiembre Así que Cuando vaya Amaneciendo El mes de septiembre Ustedes tendrán Sus nuevas Instalaciones Que quedaron Sencillamente Espectaculares Para la familia También quiero Saludar En esta jornada Tan bonita A Ocho alcaldes Y alcaldesas De La Paz Son los alcaldes De La Paz Julio Fuenmayor En Valencia Compañero De Tocullito Oscar Santiago Orsini Pelgrón De Puerto Cabello Juan Carlos Betancur Uribe Segundo apellido Es peligroso Uribe El Bueno De Guigüe Municipio Carlos Arbelo Ángel Bilbao Santoyo De Guacara Johan Manuel Castañeda Tremendos ataques Hizo el fascismo En Guacara Ya recuperaron El almacén De Los Clap Están en eso Bueno Mete a atacar A los fascistas Y quemar La comida De la gente El almacén De Los Clap Se puede llamar Eso protesta Es protesta Ir a quemar Un grupo De delincuentes Todos están capturados Todos estaban drogados De una droga llamada Cactagón Y estaban armados Y ellos creían Que habían tomado el poder Los malandros Los delincuentes Los fascistas Ya se creían Con el poder en la mano Y del ataque Después pasaban A buscar gente Para empezar a matar Les ganamos Y en 15 días Estoy allá Reinaugurando El almacén central De alimentos De Los Clap Quiero ir a inaugurarlo Yo personalmente Volvimos a ganar Volvió a ganar La paz De Morón Juan José Mora Lirio Sánchez Flores De Los Guayos Mervélis Moreno Caldera ¿Se Caldera Es de Yaracuy? ¿Sí? ¿Tú eres familia Del doctor Caldera? Tienen que ser Porque él era de Yaracuy No bueno Se puede ser familia Ni problema De San Joaquín De donde vengo Feliz Diego Corrales Rivero También quiero agradecer Mucho el esfuerzo De Yomna Acero Autoridad Única Del Estado Falcón Doctora Gracias Muchas gracias Doctora Siempre usted Adelante Del doctor Eliezer Álvarez Salazar Director Del centro Que hoy estamos entregando Mucho amor Mucho profesionalismo Y de la doctora Mayi Yerdes Directora Médica Felicitaciones Y como todo lo bonito Tiene que terminar bonito Vamos entonces A despedir esta jornada Con música tradicional Y la Fundación Gajillo de Venezuela Y la música de Venezuela Con estos niños y niñas Adelante Gracias Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.